Porque ahora nos llama Iván Jabrosky desde su casa. Hola, Iván. Muy buenos días. Bueno, todos expectantes, ¿no?, de este anuncio que se va a realizar. Ahora se corrió un poquitito. Sería a las 13 horas. Sí, efectivamente. No es la primera vez que ocurre, ¿no?, este tipo de modificaciones. Que a partir de ayer, o desde ayer en realidad, lo que se especulaba es que iba a ser grabado. Finalmente, bueno, es el momento en vivo y que efectivamente, como decía nuestro compañero Nicolás Munafo, se van a aceptar preguntas. Ahora, la duda de todo esto y que se vienen haciendo distintos especialistas, y por qué no, nosotros también, que lejos estamos de serlo, es por qué flexibilizar en una situación donde la sensación que da es que los casos están subiendo. Bueno, hay argumentos para esto. A mí me parece, yo creo que, tanto para Fernández como para Kicillof y Larreta, lo que termina ocurriendo es una suerte, y lo digo con mayor respeto, pero abdicación ante un sector de la opinión pública. Me acuerdo, siempre ponía el ejemplo de Merkel durante la crisis de los refugiados, que la opinión pública le decía, no abras y no los recibas, y la canciller alemana abrió y los recibió, y dos años después recuperó al 80% de popularidad. Pero bueno, entiendo también que el hartazgo y la situación económica, lo que hacen es empujar a esta suerte de danza, de la que hablaba Pueyo, de Martillo y la danza, de ir abriendo y cerrando, en virtud, no ya tanto de los casos, sino de la ocupación de las unidades de terapia intensiva y de los muertos. Lo que miran las autoridades para validar esto es la demora en duplicación, en duplicación de los casos, que esto es más de 20 días, lo cual uno entiende que si no nos tenemos que fijar tanto en la cantidad de casos, no parece ser un indicador, o en realidad, esta es mi verdad relativa, no me parece un indicador pertinente para esto. Eso lo que afirman Iván, es que como se incrementa la cantidad de testeos, por eso se producen más casos y hay más contagios, pero el dato más concreto y más real es lo que tiene que ver con la duplicación de casos en base, y haciendo comparación con la cantidad de testeos que se han realizado en la Argentina en toda la etapa de la cuarentena. Por eso dicen, no, no tenemos que quedar con el dato, hay 4.250 infectadas un día, 82 muertes. Hay que ver la cantidad de testeos que se hicieron y qué representan esos 4.250 con la cantidad de testeos. Y eso le da un número que en la duplicación de casos, el primero de julio estaba en 12 días, ahora está en casi 22 días. Efectivamente, lo que ocurre con, digo, la tasa de duplicación sirve efectivamente para medir eso. Por eso también tenés un dato que no es alentador, que es, y por eso yo planteo que el tema de contagios me parece hoy, no digo menor, pero secundario en el tema de análisis, que es la tasa de positividad, que es muy alta en Ciudad de Buenos Aires, que es alta en el Gran Buenos Aires y que es alta en el Conurbano Ralee, que es alta en el AMBA en general. Ahora, ayer hablaba con representantes de los tres distritos, digamos, en realidad de los dos distritos y de la Nación, del área de salud, y lo que me decían es que, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que están viendo no es una tensión o una crisis en las camas de terapia intensiva, sino, aunque parezca mentira, en las camas de, no quiero decir de aislamiento, pero en las camas de piso, en lo que se conoce habitualmente como las camas de piso. Claro, intermedios son para los que no necesitan terapia intensiva. Exactamente. ¿Qué te genera eso? Bueno, no te entra en tensión las camas de terapia intensiva, pero sí te entra en tensión, digamos, lo que es recibir a pacientes que no necesitan respirador, para que se entienda brutalmente, no es siempre así, pero para que se entienda. Es claro, o de terapia intermedia, pero sí de piso, fundamentalmente de piso. Ahí hay una mayor ocupación de camas. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en Ciudad de Buenos Aires? Lo que están haciendo es tratar como, todo esto lo digo de manera rápida para que se entienda, pero como de reacomodar eso, ¿no? Ir maniobrando semana tras semana en virtud de la ocupación que haya de camas de piso y de camas de terapia intensiva. Claro, hay un caso con eso en concreto, Iván. El director del Hospital Santoyani, martes a la noche, dijimos, tenemos, tengo todo colapsado, ¿eh? Bueno, el Santoyani ya no tiene capacidad de camas de terapia intensiva y tampoco tenía camas para estos pacientes intermedios, que fueron derivados a otros hospitales, por cierto, al Muñiz creo algunos de ellos también, que tienen capacidad todavía. Si uno habla solamente de la ocupación en promedio en la Ciudad de Buenos Aires, estás hablando del 64%, más coma tres, creo. Pero tenés un caso puntual en Santoyani que si va un paciente allí, no... Ya no hay lugar. Ya no hay lugar. Claro. Bueno, según los números oficiales, si bien bajó un poquito, las camas de terapia intensiva por todas patologías, es decir, no solo por coronavirus, sino por todas las patologías, hoy en la ciudad es 71%. 71% ayer, o en realidad ayer es del 71, antes ayer es del 72 y moneditas. Que es, digo la ciudad porque es el distrito que tiene más cantidad de camas ocupadas, cada 100.000 habitantes, más cantidad de contagios, cada 100.000 habitantes. Pero hay un dato interesante que es, y lo estaba queriendo buscar recién para compartir con ustedes, que es la cantidad de muertos. En, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, digo, un dato que si bien no estamos midiendo provincia y ciudad, porque las autoridades deciden medir amba, pero en provincia de Buenos Aires, que es el distrito, lo que dicen los especialistas, como que la pandemia se está corriendo, el virus, desde la ciudad hacia el primer, segundo y tercer cordón de la provincia. Yo no, 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 esto lo sabrán explicar ellos, pero es, de alguna manera coinciden, como tal, para que se entienda, que estamos viviendo en Ciudad de Buenos Aires lo que se va a vivir en provincia en 15 días, en 20 días. La tasa de muertos es de 1.66. Y Corea del Sur, que fue uno de los países que se puso de referencia como, digamos, como una ratio aceptable, aceptable todo esto, ¿no?, en estadística, ningún muerto es aceptable, pero bueno, tenemos que hablar de datos de aceptabilidad, es de 2.66. Entonces, lo que hablan es que, de alguna manera, esos números, cuando uno no ve solamente la cantidad de infectados, no le dan mal a la Argentina, o en realidad no le dan mal a la AMBA, ¿no? Porque, como decimos siempre, estamos focalizándonos en el área metropolitana de Buenos Aires, cuando el resto del país tiene realidades extraordinariamente diferentes a las que tenemos aquí. Y bueno, y en paralelo, porque ahora lo que se empiezan a ver son discusiones sobre si funcionó o no funcionó, si había que hacer una cuarentena tan dura o no había que hacer una cuarentena tan dura, yo, que en este sentido creo que, por supuesto a contramano de lo que dice hoy una mayoría de la opinión pública, yo creo que es un error flexibilizar. Ahora, dicho esto y haciendo esta crítica, sí tengo que decir que desde el comienzo de marzo, o desde el comienzo, perdón, de la cuarentena hasta aquí, no solamente se han evitado, como se dice habitualmente, muertes, internaciones y el colapso del sistema de salud, sino que ha pasado algo muy importante, que es que a nosotros, a nuestro país, digamos, nos agarra en una situación, entre comillas, mejor, porque el verano, que no tiene nada que ver con la evolución del virus, evidentemente, sí lo que te hizo fue evitarte las otras enfermedades respiratorias, y ahora tenemos que pasar estas seis semanas que nos quedan más o menos a ojímetro, dicen las autoridades, en las que el sistema de salud va a entrar en tensión. Ahora, lo que te sirvió, además de para ampliar los hospitales, la cantidad de camas, concientizar a la población del uso de tapa nariz y boca y de la distancia social, que me parece ir al lavado de manos, a veces el gobierno tendría que utilizar, volver a utilizar los minutos de televisión, de cable, de aire y de radio, para volver a machacar con eso, si es que ahora se viene un relajamiento de la cuarentena, es también porque estamos muy cerca, no de la vacuna, o no de que nos llegue a nosotros la vacuna, pero sí de tratamientos que pueden bajar muchísimo la letalidad. Y eso no es menor, porque eso vos, en fines de marzo, principios de abril o principios de mayo, no lo tenías, y lo vas a tener recién, yo lo tenía anotado acá, con suerte a fines del mes que viene, o más o menos a mediados del mes que viene, ese tipo de tratamientos. Entonces, bueno, tener un tratamiento que te reduzca mucho la letalidad, no es lo mismo que no tener un tratamiento que te reduzca la letalidad. Entonces, me parece que esto también lo que hace es, nada, hablar de, yo insisto, un acierto extra partidario, es decir, más de coalición en este sentido, más transversal, tanto del presidente, como del jefe de gobierno, como del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Iván, muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro. Buen fin de semana. A la orden. Hasta luego.